Material educativo destinado a los docentes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Estimado docente, en este tutorial vamos a ver cómo habilitar la sala de espera en una reunión de Zoom. Como primera medida, debemos tomar el rol de anfitrión siguiendo los pasos descriptos en un tutorial anterior. Una vez tomado el rol de anfitrión, tendremos acceso al botón Seguridad ubicado en la parte inferior de la pantalla. Mediante un clic en este botón podemos acceder para habilitar y deshabilitar distintas opciones de la reunión, entre ellas la sala de espera. De nuevo, solo hace falta un clic para activar esta característica. Ahora los participantes no podrán ingresar directamente a la reunión, sino que estarán esperando su autorización en la sala de espera. Usted siempre podrá observar quiénes están en la reunión y quiénes están a la espera en el panel participantes. Aquí tiene la opción de admitir a uno por uno o admitir a todos los participantes de una sola vez. Incluso tiene la opción de enviarles mensajes a la sala de espera. Toma un par de segundos para que el participante admitido se une a la reunión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!